Mi nombre es Pedro Camayo Rodríguez, soy docente de la Universidad Nacional del Santa, de la Provincia del Santa, del Departamento de Ancas, director de la Asociación Cultural de Educación Folclórica Mística y Tuzui de Chimbote, Ancas, promotor cultural del Callejón de los Conchucos, trabajo también en la provincia de Payasca, hago trabajo de Payasca, Conchucos, Iguas y alrededores. Bien, la danza es la primera danza que presentamos, los principales de Centro Poblado de Santa Clara. Esto pertenece a Guadabamba, a la provincia de Ciguas, en el Departamento de Ancas. Esta danza relata, congrega a cuatro personajes que son llamados los principales, que son las autoridades del lugar. Ellos se encargan de castigar a las personas que se portan mal durante la Semana Santa en todos los años. Además, estos principales también eligen cada uno un regidor, el cual le va a ayudar a controlar el orden entre los poblados. Ya que se da el crecimiento de la población, entonces necesita más gente para poder controlar. Y son elegidos a través de todo el pueblo. Se dice que está prohibido escupir al suelo, porque es como si le escupieras a la cara de Dios. Entonces, es uno de los castigos que le dan. Otra es también cuando el enamorado está cerca de la casa de la enamorada. De igual manera, son encerrados un sábado todo el día, y el domingo los principales los cazan, para luego mandarlos a la altura con cien cabezas de ganado. 3, 4, 4, 5, 100. 4, 5, 1, arriba, 2, vamos, 3, 4, 5, 2, 1, arriba, 2, 1, abajo. ¡Para la 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 la! ¡Puerte el cuerpo! ¡Mira! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Más que tela! ¡Más que tela! ¡Viva! ¡Puerte! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 28, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 30, 32, 27, 29, 29, 30, 31, 32, . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!